Bienvenidos a Cocoptero, estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos Fabricar y distribuir los directorios telefónicos de las páginas amarillas produce 1.400.000 toneladas métricas de gases invernadero y consume 600.000 toneladas de papel cada año Los moluscos son los segundos seres vivos más numerosos en el planeta Tierra En primer lugar están los insectos En la premiere en Alemania de la película It, el payaso, eso durante los créditos apareció un mensaje puesto por la compañía Burger King que decía, la moraleja es, nunca confíes en un payaso troleada épica contra McDonald's y su mascota, el payaso Ronald McDonald's Un objeto pesado puede tardar hasta una hora en llegar al fondo del mar en las fosas marianas el punto más profundo del océano, 10.000 metros de profundidad La compañía de seguros Insurance tuvo que deshacerse de su mascota animada Erin Insurance porque no dejaban de salir imágenes inapropiadas del personaje hechas por fans Existen tipos de letras que ayudan a ahorrar tinta, como por ejemplo Ryman Echo y se promueven como fuentes que ayudan al ambiente sin embargo se descubrió que la diferencia con otras fuentes es muy poca Existen aproximadamente 24.000 especies de mariposas pero las polillas son más numerosas, hay más de 140.000 especies diferentes contadas alrededor del mundo México tiene actualmente 68 lenguas oficiales reconocidas por la UNESCO muchas de ellas hasta hace poco se consideraban como dialectos como el mixteco, zapoteco, tarahumara o el maya En 1991 el cosmonauta Sergei Krikalev viajó al espacio como ciudadano de la Unión Soviética y regresó como ruso Durante su misión espacial ocurrió el colapso de la Unión la creación de Rusia, el cambio de gobierno y de presidente y hasta el cambio de nombre de su ciudad de origen Después de tan solo un año del alunizaje en 1969 la gente ya había perdido interés en la exploración espacial y en una encuesta que se hizo el 90% de las personas ya no recordaban quién era Neil Armstrong el primer hombre que pisó la luna Hace 20 años alguien clavó una calabaza en la punta de una torre en la Universidad de Cornell en Estados Unidos durante una noche, a más de 50 metros del suelo Hasta ahora nadie sabe cómo la hicieron para subirla o para que nadie se diera cuenta de tal hazaña La carta personal más antigua que se conserva fue escrita por un soldado egipcio llamado Abasí hace aproximadamente 4.500 años entre otros asuntos se queja de la mala calidad de los uniformes La caricatura más exitosa y que generó más dinero durante 30 años fue los pica piedra hasta que llegó los Simpson a ocupar ese primer lugar hasta la actualidad Bruce Lee estaba convencido de que perdería en una pelea en contra de Mohamed Ali haciendo alusión a sus pequeñas manos chinas, según él pero yo creo que le hubiera ganado rápidamente, solo estaba siendo muy modesto La diferencia entre niebla y neblina es que la niebla es muy espesa solamente puedes ver a escasos metros la neblina es más ligera, permitiendo ver el contorno de las casas y de las montañas La actriz Kate Mara tiene siempre una cláusula en los contratos de las películas que hace que le permite asistir al Super Bowl si los Steelers o los gigantes llegan a esa instancia debido a que la familia de su mamá es dueña de los Steelers y la familia de su papá de los Giants se deben poner interesantes las discusiones Mover las piernas, hacer como que tocas la batería o cualquier comportamiento de este tipo que puede ser considerado como nervioso, llega a quemar hasta 350 calorías cada día es más común en personas delgadas Los autos Tesla tienen un modo de defensa anti armas biológicas que purifica el aire y mantiene todas las partículas dañinas fuera del vehículo en caso de que ocurra un evento así Recientemente durante los incendios forestales de California, mucha gente se salvó de intoxicarse gracias a estos autos Existen personas en Japón que son catalogadas como ciber sin hogar que viven en ciber cafés porque les resulta más barato que rentar un departamento Estos establecimientos tienen duchas gratis y venden ropa interior En Alemania en la época medieval, las parejas casadas podían arreglar legalmente sus problemas realizando un duelo marital, en el que el hombre tenía que estar enterrado hasta la cintura y tenía que tener un brazo amarrado, mientras que la mujer podía usar una bolsa llena de piedras Existen sábanas pesadas que pueden ayudar a las personas a dormir más fácil Si tienes problemas para dormir, prueba con una de esas Pensar una y otra vez en los conflictos de tu trabajo, de la escuela y de tu vida personal puede llegar a afectar tu salud mental y hasta tu salud física Se utiliza más sal para descongelar carreteras que para el consumo humano En total se usa el 8% de toda la producción mundial de sal para esta tarea Dave Grohl, el ex baterista de Nirvana y cantante de la banda Foo Fighters ha tratado de vivir con lo justo y no gastar de más desde que un día vio cómo le daba un ataque a su mamá mientras hacía su declaración de impuestos Venezuela y la India son los países que han ganado más veces concursos de Miss Mundo Cada país tiene 6 títulos en total Cuando los tiburones muerden, sus ojos se hacen para arriba al mismo tiempo que sus dientes salen De acuerdo con el índice de percepción de corrupción, Nueva Zelanda, seguido de Dinamarca son los países del mundo menos corruptos Nobuo Fijuta, un piloto que atacó una pequeña ciudad en Oregon, Estados Unidos durante la segunda guerra mundial, regresó años después para entregarles una espada samurai de 400 años de antigüedad de su familia como un símbolo de su arrepentimiento En Australia, los halcones y los milanos sacan palos prendidos de fuegos de incendios forestales y los llevan hasta las madrigueras de sus presas para quemar el pasto y sacarlas de ahí para poder cazarlas El visor que utilizaba a Gerd y la Forge en Star Trek La Nueva Generación en realidad le obstruía hasta el 90% de la visión mientras filmaba Un profesor de Harvard que había tenido de alumno a Bill Gates lo llamó varias veces para tratar de convencerlo de que no abandonara la escuela para hacer su propia compañía de programación en Albuquerque, Nuevo México porque pensaba que era un desperdicio Al final no lo convenció y esa pequeña compañía se convirtió en Microsoft Los habitantes de la ciudad de Shitterton, en Inglaterra se cansaron de que llegara gente a robarse el letrero de bienvenida de la ciudad lo reemplazaron con un bloque de piedra de una y media toneladas con el nombre de la ciudad grabado En Singapur se cometen tan pocos delitos que muchas tiendas no se molestan en cerrar sus puertas durante toda la noche porque nadie se roba nada En la Edad Media, los reyes europeos tenían personas que tomaban notas de todo de la cantidad de costales de grano, del número de soldados y cosas así Estos expertos fueron llamados notarios y es justo de donde viene esa palabra que usamos actualmente En 1946, Canadá envió 50 castores a Argentina pero se multiplicaron y en la actualidad ese número asciende a 100 mil se han vuelto un problema para los bosques en el país sudamericano Estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts descubrieron que si compraban 600 mil dólares de boletos en la lotería de la ciudad podían obtener un retorno de inversión de entre el 10 y el 15% por 5 años lograron ganar 8 millones de dólares con ese método Las palomitas en los cines se venden en promedio a un margen de 1.257% o sea que le ganan mil veces más de lo que cuesta comprar el maíz y hacerlo Cuando se descubrió, la penicilina fue probada con ratones en lugar de conejillos de indias Si se hubiera hecho en conejillos de indias podría haberse descartado porque esos roedores son alérgicos a la penicilina Este acto ha salvado hasta la fecha millones de vidas El actor Keanu Reeves rechazó una oferta de 11 millones de dólares para hacer la película Speed 2 En lugar de eso prefirió hacer un tour con su banda y participar en una obra de teatro local en la ciudad canadiense de Winnipeg El tepache es una bebida fermentada originaria de la época precolombina en México hecha con la corteza de las piñas y endulzada con piloncillo Por su elaboración solamente contiene 1% de alcohol Actualmente sigue siendo una bebida popular que puedes encontrar en puestos de la calle o en taquerías El águila audaz, el ave de rapiña más grande de Australia es tan territorial que puede llegar a atacar helicópteros y aviones pequeños para defender sus nidos Los piojos no vuelan ni pueden saltar Se transmiten por contacto de cabeza a cabeza o por ropa o por un peine que esté lleno de estos bichos que casi no duran si no viven en el cabello de alguien El escritor Mark Twain, que le gustaba mucho viajar alguna vez dijo que los aspectos más agradables y caritativos de las personas no se pueden adquirir quedándose en una pequeña esquina de la tierra porque viajar es terrible para los prejuicios, la intolerancia y la mente cerrada En el año 1800 había más de 60 millones de bisontes en Norteamérica 100 años después en 1900 ya solamente quedaban 300 debido a la caza descontrolada Unos cuantos granjeros salvaron a la especie de la extinción total Ahora quedan 500 mil, pero la mayoría son híbridos, mezcla con otras especies Aproximadamente una de cada cuatro lesiones que tienen los atletas tienen que ver con la muñeca y con la mano La presa de Chambarakat en Mosul, Irak es considerada la más peligrosa debido a que está construida en una base inestable de yeso Si fallara y se rompiera, podría cubrir de agua toda la ciudad de Bagdad La cadena de televisión CBS agregaba sonidos de pájaros durante las transmisiones de golf para que no hubiera silencios incómodos Hasta que alguien de la audiencia se dio cuenta porque los sonidos de pájaros que utilizaban no coincidían con las aves que habitaban en el lugar en donde se estaba realizando la competencia en ese momento Si le echas limpiador de ventanas tipo Windex a una mosca, se va a aturdir y se va a caer haciendo fácil liberarla afuera de la casa En su mejor momento por ahí del año 2000 Blockbuster ganaba más de 800 millones de dólares en multas de películas devueltas después de tiempo Eso era más del 16% de todas sus ganancias En California, Estados Unidos, es legal romper la ventanilla y entrar a un auto si hay un perro adentro que está en peligro de insolación Por favor no dejen a sus perros en el coche de día Aunque parezca que no hace mucho calor A ellos sí les da calor, no lo hagan 50 increíblemente geniales datos curiosos Cocoptero ¿Cómo están? Gracias por ver este video Si les gustó, dejen su pulgarzazo arriba y también suscríbanse usando el botón de suscribirse y denle click a esa campanita para que les llegue una notificación justamente en el momento en el que suba un video nuevo Síganme en las redes sociales en mi Instagram personal en el otro Instagram en Twitter y en Facebook todos los enlaces están aquí abajo en la descripción para que lo sigan muy fácilmente con solamente un click de sus dedos Y yo de nuevo les digo muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente Bye Bye Bye